Pero él acaba de presentar una solicitud de juicio político contra los diputados que desacataron la orden judicial de suspender las sesiones durante la deliberación de la reforma judicial. Está contra, entendí, contra 336 diputados de la mayoría y los 86 diputados que también estuvieron en la mayoría en el Senado. Se excusa, le pregunté, porque fue una pregunta directa, si eran todos los diputados. Me dice que no, que únicamente contra los que participaron de forma deliberada y abiertamente en desacato y están excluyendo a los diputados que de alguna forma manifestamos nuestra protesta de estar participando en las sesiones y que lo hicimos bajo el principio ad cautela. ¿Cuál es la ruta que se le está trabajando? ¿Qué es lo que sigue después de esta publicación en el diario de la Federación? ¿Ya ha insistido el Estado Morrali en que no hay manera de que esta reforma se pueda matar? Sí hay mecanismos, instrumentos que tenemos a la mano incluso los propios diputados. Nosotros vamos a presentar los amparos correspondientes porque tenemos tanto interés jurídico como interés legítimo en llevar a cabo esta interposición de esta solicitud de amparo porque creemos que la justicia nos puede dar la cobertura para detener la ejecución y la implementación de la reforma judicial. Hay serias violaciones en el proceso de estudio, de análisis, de aprobación de la reforma judicial, violaciones flagrantes como el cambio de sede, violaciones flagrantes como las convocatorias, el quórum correspondiente que tenía que haber en aquella sesión de la noche en el gimnasio de Michuca y muchas otras anomalías. E incluso también estamos haciendo parte del tema de los desacatos y también la consulta de carácter indígena que tuvo que haber existido antes de que se echara a andar la reforma judicial. Entonces son varios argumentos que tenemos a nuestro favor. Vamos a ir a interponer esos amparos. Sí procede porque vamos contra el procedimiento, no como tal contra la reforma como dice la ley de amparos, sino contra el procedimiento y hay precedentes y hay criterios de la Suprema Corte que pueden darle entrada al análisis de fondo de estas solicitudes. ¿Han recibido comentarios o opiniones de instituciones internacionales respecto a la publicación? Sí, nosotros hemos retomado incluso algunas valoraciones que ha hecho ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una violación flagrante también a la declaración de los derechos universales para las personas que ha hecho la ONU. Nosotros vamos a argumentar todos los tratados y convenciones de carácter internacional que ha firmado nuestro país en materia de progresividad de los derechos humanos y es uno de los principales fundamentos. No solamente nos vamos a quedar en el amparo, vamos a interponer la acción de inconstitucionalidad, aunque sabemos que no tenemos el porcentaje, pero vamos a solicitar que el espíritu de la Constitución le dé a las minorías la voz que se necesita para interponer este tipo de instrumentos. Y no solo eso, después de terminar estos instrumentos a nivel nacional, vamos a nivel internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias. Yo pediría que fuera el propio Alejandro, quien de viva voz les comente cuáles son los puntos petitorios de esta solicitud de juicio político. Buenas tardes a todos, compañeros. Estas denuncias de juicio político se hacen conforme a lo que dispone el artículo séptimo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Que en su fracción primera, segunda y cuarta señala que es procedente del juicio político cuando se ataque, entre otras cosas, a las instituciones democráticas. El juicio de amparo, al estar en la Constitución, forma parte de este tipo de instituciones. Es una especie de anomalía jurídica que tengamos un medio de defensa en una Constitución. Pues ese es el valor que le damos en México, no solamente en esta Constitución del 17, sino también la del 57 al juicio de amparo. También la fracción séptima señala que cuando por alguna discusión se interrumpa el funcionamiento normal de algún poder, es procedente del juicio de amparo, perdón, del juicio político. Entonces, es de todos reconocido que derivado de la presentación de la iniciativa de discusión y aprobación de la reforma al Poder Judicial, hasta el día de hoy, tenemos a un Poder Federal que sigue con sus labores que están afectadas por esta discusión, dado que los compañeros del Poder Judicial de la Federación siguen todavía en paro y siguen esperando a que este tema se discuta de una mejor manera, sin obviar todas y cada una de las circunstancias que se cometieron durante el proceso legislativo de la reforma. Entonces, en este juicio político se denuncia a todos los diputados y senadores de las mayorías parlamentarias que votaron a favor y que desoyeron las suspensiones de amparo que fueron otorgadas por un juez de distrito de Chiapas y de Morelos. Que también esas suspensiones fueron anexadas como prueba dentro de esta denuncia que se da amparo. Para el caso de que, algunos dijeron, que la Cámara de Diputados no quiso recibir esas suspensiones, pues las acaban de recibir con la presentación de este juicio político. ¿Y qué esperarían? Mira, yo lo que esperaría es que se proceda conforme a la ley federal, es decir, ahorita radicaron estas denuncias de juicio político, se debe de formar la subcomisión de examen previo. Los diputados y senadores, en especial los diputados que son los que conforman esta comisión, que estén denunciados, la misma ley señala que están impedidos de participar. Entonces, como ustedes recordarán, solamente hubo cinco diputados de Morena que no participaron en la discusión de aprobación. Por lo que yo, en principio, entendería que son los únicos diputados de la mayoría parlamentaria que pueden participar en la comisión de examen previo. Falta ver si también los denunciados pueden o no participar en un potencial pleno en donde se discute y se apruebe el dictamen de este juicio político. Y si se integrarían diputados que están en esa solicitud de juicio político, ¿qué pasaría? Digo, ya se saltaron los amparos, pues igual los puede meter a la instructora, ¿no? Mira, hay un conflicto de interés porque el artículo 12 de la ley federal determina que se deben de referir las excusas y los impedimentos conforme a lo que dice la ley orgánica del Poder Judicial de la Fuerza C. En la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 126, si mi memoria no me falla, ahí vienen las excusas y los impedimentos. Una fracción cuarta que señala que un impedimento o excusa es cuando un denunciante, o un denunciado, perdón, forma parte del negocio o del asunto, que en este caso es el juicio político. Entonces, si la mayoría de los diputados de Morena, Verde y PT están denunciados, tienen un conflicto clave de interés porque no pueden ser jueces y partes, ni en la subcomisión de examen previo, ni potencialmente tampoco en el Pleno. Lo digo potencialmente porque eso la ley no lo prevé, pero si seguimos lo que dispone la ley orgánica, en principio el impedimento es en cuanto se discuta este tema, independientemente si es en la subcomisión, en las comisiones unidas o ya en el Pleno de la Cámara de Diputados. Pero eso será algo que veremos conforme este tema vaya caminando procesalmente. Abogado, si nos podría precisar, ¿viene entonces en representación como ciudadano, como parte agremiado de alguna organización, de la Jufet o en calidad de...? Sí, yo participo en primer lugar por mi propio derecho, a nombre propio. Me acompañan ciudadanos que integran diversas organizaciones, la verdad es que son muchas, y también vienen por derecho propio. No hay un interés ni político ni partidista, aquí el diputado muy amablemente me hizo el favor de acompañarme, porque hay una amistad, pero no hay ningún interés, no hay un interés ahí oculto, es simple y sencillamente que la misma ley, la ley federal, faculta o nos da el derecho a cualquier ciudadano que veamos que se cometió una infracción al orden jurídico, podemos presentar este tipo de instrumentos. Entonces, en calidad de eso se venía a presentar. ¿Es trabajador del Poder Judicial? No. ¿Solo abogado? ¿Tendrá el detalle abogado de cuántos diputados y cuántos senadores? Eh, 336 y los 86 senadores que votaron el dictamen, a favor. Gracias. Y respecto a la violación del Ejecutivo de publicar la reforma en el Diario Oficial, ¿qué nos puede decir? Bueno, no está dentro del contenido de este documento, porque finalmente conforme a lo que dispone el 110, el 111, ya el Ejecutivo sigue otro tipo de vía, ¿no? Entonces, eh, no he yo pensado ejercerlas, porque tengo que analizar un poco el caso. Finalmente, he de comentarles que este instrumento es muy independiente de lo que los jueces que otorgaron esos sendos amparos puedan ejercitar conforme a lo que les faculta la ley de amparo, ¿no? Que en este caso es denunciar el desacato y las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. Entonces, yo en este asunto no me meto a discutir si el amparo era procedente o no. Eso le corresponde a las partes, al juez de distrito que lo otorgó y a la Cámara de Diputados que debe litigarlo. Ni tampoco me voy a meter en que si la legitimidad o no de las discusiones, eso también siento que no me compete. A mí lo que me compete como ciudadano es que fui testigo de un poder soberano que incumplió una suspensión de amparo a la que está obligado a acatarla, porque ese es el principio lamentable del amparo. Hoy se siente un precedente muy malo en el que un poder soberano, una autoridad, no acató dos suspensiones de amparo. Si hoy lo hace la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues mañana lo puede hacer cualquier Secretaría de Estado, cualquier director. Ese es el principio fundamental del amparo, que cualquier autoridad acate las suspensiones de un juez. Ya si el amparo está bien otorgado o no, ya si hay litigio o no, si el juez está al limite de infusiones o no, eso ya compete a la litigio del juicio. Pero no se vale que aquí se diga, no estoy de acuerdo con el amparo, no lo cumplo. Eso es lo que como ciudadano a mí me interesa mucho demandar, salvaguardar y señalar. Gracias.